La última filtración apunta a Egipto. El Cairo, aliado de primera línea de Estados Unidos, habría planeado vender munición a Rusia en secreto. El gobierno egipcio ya lo ha negado. Otra filtración señala a Corea del Sur. En este caso habría pensado enviar armas a Ucrania, lo que violaría su política de neutralidad. El propio secretario de defensa de Estados Unidos ha llamado a Seúl para negar que Washington sea el origen de una filtración que demuestra que la gran potencia espía a sus amigos. Y el goteo de documentos secretos puede continuar, advierten en la Casa Blanca y el Pentágono, que reconoce que la filtración es un riesgo grave para la seguridad de Estados Unidos. Los secretos emergieron a partir de un videojuego, el Minecraft. En uno de sus foros un usuario escribió hace dos meses. Aquí tenéis una filtración. Y esta es la forma de algunos documentos filtrados. Estos indican la posición de las fuerzas ucranianas en febrero y constatan su escasez de munición y armamento. Kiev ya dice que puede modificar sus planes de contraofensiva debido a la filtración. Rusia, por su parte, considera que la aparición de estos documentos es sospechosa y cree que es una campaña de desinformación. Algunos expertos hablan ya de la filtración más grave desde las de Snowden y Wikileaks. Con ellas, Washington reaccionó de forma contundente. Julian Assange, de Wikileaks, cumple hoy cuatro años encerrado en una prisión de máxima seguridad en Londres. Estados Unidos ha pedido su extradición para condenarlo de por vida por desvelar sus secretos.